Ahora nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Alondra García Miró que está haciendo campaña porque fue nominada a Influencer Latina del Año. Está en algunas entrevistas, ella que no da muchas, está en algunas entrevistas en la radio, para algunas webs, etcétera, etcétera, y está hablando de todo. Incluso se animó a dar un consejo a todas las chicas como para que sepan cuándo terminar una relación. Además denuncia que su cuenta de Facebook ha sido hackeada, entre otras cosas que va a haber a confiado. Alondra García Miró está en plena campaña para buscar convertirse en la Influencer Latina del Año en los People's Choice Awards. Aquí ya estamos empezando para arrancar el día con todos, que tengo entrevistas. Me han dicho que han estado votando todos los días, de todos los correos, de todas las familias, así que muchísimas gracias. La también actriz inició una campaña de medios para sumar votos, recorrió diversas emisoras. Por otro lado, la modelo denunció que su cuenta de Facebook fue hackeada. Me han hackeado la cuenta de Facebook. Varios me están escribiendo como Alondra. ¿Qué ha pasado? Hay una persona que está transmitiendo en vivo. Si alguien por ahí sabe cómo se puede recuperar cuentas, o en todo caso, cancelar esa que me muero de pena, porque es una cuenta que abrí creo que en el 2012, 2013. Y bueno, lamentablemente tendría que cancelarla por esto, pero no es posible que esté una persona transmitiendo en vivo. Y creo que hasta ha estado pidiendo plata y yapes y subiendo fotos que nada que ver. Flavia Lau celebró la nominación de Alondra García Miró a los premios People's Choice Awards. La rubia resaltó la gran amistad que la une el ojiverde y destacó su nominación a la influencer del año. De hecho, yo ya lo sabía desde antes de que salga la luz. Ya salieron las personas nominadas a los People's Choice Awards. Y estoy súper, súper contenta, súper emocionada por ella porque Alondra ha sido nominada. Ella es mi súper amiga. Yo la quiero muchísimo y de verdad que me hace mucha ilusión que ella gane, que ella tenga esto, porque yo sé que se lo ha ganado a pulso. Es un llamado al público que le brindó su apoyo en la nominación pasada. Flavia logró traer el premio a casa y confía en que se repetirá el plato. Chicos, llegamos oficialmente a la alfombra roja de los People's Choice Awards. El año pasado ustedes me apoyaron y yo estoy eternamente agradecida. Ganamos, fue increíble. Y este año el premio, gente, se tiene que quedar en casa, se tiene que quedar en Perú. Así que todos a votar por Alondra, a poner todo en nuestra parte, nuestro granito de arena. Flavia y Alondra compartieron roles en la telenovela Te volveré a encontrar y desarrollaron una gran amistad. Alondra compite con conocidas figuras internacionales en esta reñida categoría. El 18 de febrero, en la ciudad de Los Ángeles, se realizará el importante evento. El 18 de febrero, en la ciudad de Los Ángeles, se realizará el importante evento.